Hola a todos, soy Bestia Gleador y el día de hoy voy a jugar el juego GTA 3 Voy a jugar toda la campaña, así que comencemos Voy a jugar toda la campaña, así que voy a jugar la campaña Voy a jugar la campaña, así que voy a jugar la campaña Voy a jugar la campaña, así que voy a jugar la campaña Voy a jugar la campaña, así que voy a jugar la campaña Voy a jugar la campaña, así que voy a jugar la campaña Voy a jugar la campaña, así que voy a jugar la campaña Voy a jugar la campaña, así que voy a jugar la campaña Voy a jugar la campaña Así, ay, te perdes Voy a jugar la campaña ¡Ah AH! ¡Suscríbete! Listo, comenzamos con la primera misión, tenemos que ir hacia el lugar donde vamos a guardar el auto. ¡Carafón, la ley! ¡Mueran! 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 ¡No sé por qué, pero me encanta atropellar gente en GTA. Y algo que no guste, y sacarlo. Listo, llegamos al distrito Red Light, y ahora entramos. ¡Esto es el lugar justo aquí! ¡Vamos a la calle y encontrar un cambio de clothes! ¡Ya lo sé! ¡Ya lo sé! ¡No sé que se podía pasar el video! ¡Ya, pero no importa! ¡Vamos a tomar el pato para pegarle a la gente! Y ahora vamos donde Luigi, nuestro amigo mafioso. ¡Cuál se cambiaba la cámara! ¡Ahí! ¡Esto fue! carajo era para acá y ahora hay que doblar no sé qué pasó ahora avanzamos un poco y llegamos al objetivo las chicas del wiki chicas del wiki ¡Suscríbete al canal! y ahora tenemos que ir a buscar a la puta de Luigi vamos en el auto de siempre a buscar a Misty ¡Bárate! 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 ¡Está siguiendo a la policía! ¡Corre! ¡Aquí hay una cosa para sacar! ¡Ah no! Se salió sola la estrella bueno ahora sigamos con la misión Misty está en el hospital ¡Me cago el auto! ¡Corre! A ver un auto cercano un cual podría ser podría ser el el ambulancia vamos a dejar a Misty en una ambulancia vamos a dejar a Misty en una ambulancia ¡Vamos! 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 Es un poco como si esta cámara un poco como que cuesta conducir como que cuesta conducir ¡Hace el auto! ¡Muchas! ¡Para el auto! Esto se llama respetar la ley ¡Ahhh! ¡Bárate! ¡Vamos! ¡No! ¡No! Y llegamos donde Luigi, con Misty, hemos ganado 1500 horas Puedes ir a ver a Luigi, puedes ir abajo, puedes ver que se conoce el nivel 3 Bueno, esto es todo por hoy, continuaré en una próxima edición, adiós ¡Suscríbete al canal!